Vuela en Colombia la tía sobre mi cabeza Vuela por el cementerio de mi voluntad Sigo buscando a la niña que llora en tus fiestas Vuela en campanas y un flor por mi pulverón Mírame con la estrella volada a mis pies Vuelvo a casa perdido otra vez Porque no sé dejarte adorar y ver Mírame Vuela en columpio vacío rezando a la arena Deja las huellas del ángel caído al pasar Huellas que siempre me llevan a ti quita penas Como la dosis de vida a jugar que me diste a probar Mírame con la estrella volada a mis pies Vuelvo a casa perdido otra vez Porque no sé dejarte adorar y ver Pienso en ti Cada vez que me alejo de mí Cada vez que prefiero morir Desde el día en que estuve Dijiste tu carita es una rosa sin abrir Mírame con la estrella volada a mis pies Vuelvo a casa perdido otra vez Porque no sé dejarte adorar y ver Piensa en mí Cada vez que me miras así Se me cosen los labios a ti Y la luna me tinta los ojos Mírame Cada vez que te vas pienso en ti Cada vez que prefiero morir Cada vez que me besas así Cada vez que te vas mirarme Mírame con la estrella volada a mis pies 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 Mírame con la estrella volada a mis pies